El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 6 de Enero la Iglesia celebra la fiesta de la Epifanía o Día de Reyes. La fiesta de la Epifanía sustituyó a los cultos paganos de Oriente relacionados con los del solsticio de invierno, celebrando ese día la manifestación de Jesús como Hijo de Dios a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. La tradición pasó a Occidente a mediados del siglo IV a través de lo que hoy es Francia. Podemos aprovechar esta fiesta de la Iglesia para reflexionar en las enseñanzas que nos da este pasaje bíblico. Los magos representan a todos aquellos que buscan sin cansarse la luz de Dios, siguen sus señales y cuando encuentran a Jesucristo, luz de los hombres, le ofrecen con alegría todo lo que tienen. La estrella anunció la venida de Jesús a todos los pueblos. Hoy en día el Evangelio es lo que anuncia a todos los pueblos el mensaje de Jesús. Los reyes magos no eran judíos como José y María, venían de otras tierras lejanas, de Oriente, Persia y Babilonia, siguiendo a la estrella que los llevaría a encontrar al Salvador del mundo. Representan a todos los pueblos de la tierra que desde el paganismo han llegado al conocimiento del Evangelio. Los reyes magos dejaron su patria, casa, comodidades, familia, para adorar al niño Dios. Perseveraron a pesar de las dificultades que se les presentaron. Era un camino largo, difícil, incómodo, cansado. El seguir a Dios implica sacrificio, pero cuando se trata de Dios, cualquier esfuerzo y trabajo vale la pena. Los reyes magos mantuvieron fe en Dios, creyeron aunque no veían, aunque no entendían. Quizá ellos pensaban encontrar a Dios en un palacio lleno de riquezas y no fue así, sino que lo encontraron en un pesebre y así lo adoraron y le entregaron sus regalos. Nos enseñan la importancia de estar siempre pendientes de los signos de Dios para reconocerlos. Los reyes magos fueron generosos al ir a ver a Jesús, no llegaron con las manos vacías. Le llevaron oro que se le da a los reyes, ya que Jesús ha venido de parte de Dios como rey del mundo para traer la justicia y la paz a todos los pueblos. Incienso que se le da a Dios, ya que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Y la mirra que se untaba a los hombres escogidos, ya que adoraron a Jesús como hombre entre los hombres. Entonces, reflexionemos en este día en la clase de regalos que nosotros le ofrecemos a Dios y a reconocer que lo importante no es el regalo en sí, sino el saber darse a los demás. En la vida debemos buscar a Dios sin cansarnos y ofrecerle con alegría todo lo que tenemos. Los reyes magos sintieron una gran alegría al ver al niño Jesús. Supieron valorar el gran amor de Dios por el hombre. Debemos ser estrella que conduzca a los demás hacia Dios. La vida debemos buscar a Dios. La vida debemos buscar a los hombres. La vida debemos buscar a Dios. La vida debemos buscar a Dios. Gracias.